Sigue encallado un barco de nombre Platinum Ray de Bandera de Bahamas en la bahía de Buenaventura. Según las autoridades, la emergencia se presentó por el alto tráfico, aunque no representa peligro para las operaciones portuarias. Dicen que la marea baja fue la que hizo que la motonave tocara fondo y quedara inmovilizada a la altura de la boya 39 del canal de acceso. Este barco viene desde México y trae automóviles para nuestro país. Se espera que con la marea alta y la ayuda de remolcadores, la nave pueda ser retirada de donde está y continúe su curso hacia el terminal marino.